Hola, yo soy Ana Melén y este es el Kiwi, 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 informativo. ¡Aguas! Saludos, kiwinautas. ¿Les gusta la música de Radiohead? O mejor, ¿ya tienen el nuevo disco de su vocalista Thumbjerk? La semana pasada, este cantante lanzó por sorpresa su álbum a través del servicio de descargas en línea BeatTorrent. Sitio comúnmente utilizado para obtener música y películas piratas. Yo nunca me meto eso, la verdad. El disco Tomorrow's Modern Boxes, el primero de Thumbjerk como solista desde el 2006, contiene ocho temas y puede adquirirse directamente en BeatTorrent por la mitad de lo que solemos pagar por un álbum de Nighttooth. Es decir, costará solo 6 dólares y no 3. Esto, de acuerdo al mismo Thumbjerk y su productor Nigel Goddard, es un experimento. Si funciona, podría ser una manera eficaz de ceder algún control sobre el comercio por internet a los creadores de las obras y aseveran, no es la primera vez que Thumbjerk utiliza técnicas alternativas de ventas. En el 2007, con Radiohead puso a la venta el álbum In The Rainbows por el precio que cada comprador quisiera pagar. ¡Ay, no manches! ¿Y ustedes qué opinan de esta estrategia? Por 49 dólares pueden adquirir el álbum en vinilo, junto con una copia digital. ¿Cuál comprarán ustedes? ¿Sí saben qué es vinilo? Eso es todo por ahora, pero recuerden dar clic en las anotaciones de acá en la... Suscríbanse, den pulgar arriba para ayudar al show y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Ana Belén y esto es El Químico Informático. Adiós. Adiós.